Mi obvia me dijo que se iba con unas amigas Me llanto en el baile y descubro todas sus mentiras Ella baila con otro, me rompe el corazón Ella besa a otro, que desilusión Tengo poca plata, ya no tengo amor Abuela, cerveza, todo este dolor Tengo poca plata, ya no tengo amor Abuela, cerveza, todo este dolor Y de nuevo, para ti, so smart Mozo, una cerveza Una y otra más Mozo, una cerveza La tengo que olvidar Mozo, una cerveza Una y otra más Con su dulce veneno La tengo que olvidar Mi novia me dijo que se iba con unas amigas Me encuentro en el baile y descubro todas sus mentiras Ella baila con otro, me rompe el corazón Ella besa a otro, que desilusión Tengo poca plata, ya no tengo amor Abuela, cerveza, todo este dolor Tengo poca plata, ya no tengo amor Abuela, cerveza, todo este dolor Mozo, una cerveza Una y otra más Mozo, una cerveza La tengo que olvidar Mozo, una cerveza Una y otra más Con su dulce veneno La tengo que olvidar Mozo, una cerveza Una y otra más Mozo, una cerveza La tengo que olvidar Mozo, una cerveza Una y otra más Con su dulce veneno La tengo que olvidar Mozo, una cerveza 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 Mozo, una cerveza